Hola profes, bienvenidos a mi canal. Soy Javier Gaviño y esto es Ideas para Profes. Vamos a ver qué me han mandado mis amigos de Elecfreaks, que me han hecho llegar un paquete con un kit para trabajar la robótica en clase. Vamos a abrirlo, a hacer el unboxing, que ya habréis visto alguna cosa por redes sociales. Y veremos todas las piezas que trae, cómo se puede programar, a qué otros robots o placas se parece. Últimamente estamos cada vez oyendo más hablar de la robótica educativa, de los proyectos Steam, de la programación. Y parece que se hace necesario el tener formación específica en cómo llevar la robótica a nuestras aulas. Pero también se hace necesario hacerse con un kit de robótica como este que me han mandado mis amigos de Elecfreaks. Me han mandado un kit que se llama Neza, que da para unos 48 proyectos, combinado además con una placa de Microbit, que ahora la vamos a ver, y una de Picoet. Os voy a enseñar esas dos placas y las vamos a comparar con otras marcas, otras opciones que tenemos en el mercado para llevar la robótica a clase. Vamos a ver el unboxing y un pequeño review, así que quédate que empezamos. Ideas para Profes. Ahora también en Podcast. Ideas para Profes. ¡Suscríbete! Vamos a ver qué me han enviado mis amigos de Elecfreaks, que es una compañía que ha centrado mucho el foco en Microbit. Y podemos ver en su web muchos accesorios, no solo de Microbit, sino también de Arduino, de Picoet, todo lo necesario para llevar la robótica a clase. Microbit es una placa o un pequeño ordenador de bolsillo del tamaño de una tarjeta. Ahora lo veremos porque también me han mandado una. Que combina con otros accesorios como LEDs, sensores, motores, todo lo que necesitaríamos para construir un proyecto de robótica en clase. Para programar la Microbit podemos utilizar MakeCode, podemos utilizar Python, Javascript, pero también podemos utilizar Scratch, que es quizás la plataforma o la aplicación que nos resulta más familiar a los profesores, añadiendo una pequeña extensión. Y también hay una aplicación para iPad que se llama Tickles, que también nos va a permitir programar la Microbit. Pero voy a centrar este vídeo en el unboxing, en ver qué hay dentro de este paquete, dentro del kit Neza, con 48 ideas de proyectos para llevar a tu clase. Y ya publicaré más adelante otros vídeos, vídeos cortos, para ver paso a paso cómo podemos programar la Microbit, cómo podemos montar algún proyecto de robótica. Vamos a abrirlo. Vamos a abrir el paquete. Abrimos el paquete y nos encontramos con nuestro maletín, que nos va a venir genial. Vamos a ver esto aquí. Nos encontramos con este maletín que nos viene genial para tener todas nuestras piezas bien organizadas, guardadas. Vemos aquí, podemos ver aquí algunos bloques de programación, algunos comandos, que es muy parecido a Scratch, por ejemplo, a MakeCode. A MakeBlock también trabaja con su propio software, que realmente son todos similares. Y un proyecto, uno de los proyectos que se puede desarrollar con las piezas que encontramos en este maletín. Vemos que hay tres niveles, el de principiante, el medio y el avanzado. En este caso, el kit Neza sería el medio. Y vamos a abrirlo, vamos a abrirlo a ver qué encontramos dentro. Bueno. Vale, nos encontramos muchísimas piezas, algunos cables. Vamos a abrir absolutamente todo. Y voy a empezar por aquí, que esta es la consola. Encontramos la consola, que es este dispositivo que vemos aquí. Que tiene conexiones rojas y conexiones azules. Hay algunas analógicas y digitales. Esto es lo que viene a hacer las funciones. Bueno, pues si ya viste el vídeo del Lego Spike Prime, pues es lo que hace las funciones del Hub, que sería este que tenemos aquí. Aquí conectamos también sensores y motores. Viene con una batería recargable. No sé si tiene batería. Si se enciende ahí ese pilotito azul. La batería se recarga por esta conexión micro USB, que el cable viene aquí incluido. Vemos un cable USB a micro USB que iría conectada justo aquí, para cargar nuestra batería. Y vemos conexiones RJ11. Son conexiones RJ11 o RJ5, tendría que mirarlos. Creo que son RJ11, que son conexiones muy parecidas a los antiguos cables de teléfono. Estos son los cables que irían conectados justo aquí. Los va a servir para conectar esos sensores y motores. Uno de los motores van conectados aquí. Alimentación del motor, que vemos que no nos va a equivocarnos nunca en la polaridad a la hora de conectar el motor. Porque tiene esa pequeña ranura ahí, para que solo haya una única forma de conectarlo. Entonces tenemos esos cables. La consola, aquí podríamos conectar el micro bit. Micro bit, que creo que me lo han mandado por aquí también. Bien, aviso que el micro bit no viene incluido en el kit. Habría que comprarlo aparte. Me imagino que viene por aquí, vamos a ver. Este es el micro bit, que es un pequeño ordenador. Es donde vamos a cargar nuestro programa. Y también me han hecho llegar, vamos a ver. Me dijeron que me iban a mandar el pico-ed, que está justo aquí. Vamos a abrirlo. Este es el pico-ed, que es igual otro pequeño ordenador. Un ordenador, pues eso, del tamaño de una tarjeta. Igual es donde vamos a cargar nuestro programa. Así es también por detrás. Esto es un pequeño panel LED, en los que podemos encender, apagar las luces y hacer un pequeño dibujo. Esto que vemos aquí es donde se va a cargar el programa. Y lo vamos a conectar en la consola, aquí, con los motores y sensores conectados. Es lo que va a controlar el movimiento o la acción del robot. Ponemos aquí el micro bit o podemos poner también el pico-ed, que es este de aquí. El pico-ed y el micro bit, que es lo que estamos viendo ahora. Hay otras opciones, como la Raspberry, que es esta de aquí. También es un pequeño ordenador, un ordenador muy pequeño. Se venden también cajas como esta, carcasas, para meter el Raspberry aquí dentro. Y esta es una placa Arduino Uno. Son otras opciones de ordenador pequeño, comprimido, de pequeñas dimensiones, que se suele utilizar para robótica educativa, aunque realmente también se utiliza mucho en otros proyectos de ingeniería para fabricar prototipos, por ejemplo. En el caso de Arduino, utiliza piezas como esta, resistencia, hace falta también una placa como esta para las conexiones. Es quizá un poco, yo digo que es un poco más crudo. Hace falta tener conocimientos de electrónica para trabajar con Arduino. Sin embargo, pico-ed y micro bit han sabido adaptarse a las necesidades educativas sin problema. Vamos a ver qué más encontramos en el kit. Tenemos aquí los tres LEDs, nuestro LED amarillo, verde, y rojo. Y estas piezas son perfectamente compatibles, por lo que he leído, son perfectamente compatibles con las piezas de Lego. A ver, tengo por aquí algunas piezas de Lego. Esto es una pieza de Lego normal y corriente. Y se puede anclar ahí, fíjate. Vale. Es decir, que podríamos anclar las piezas de Lego para hacer el típico semáforo. Lo podríamos poner así. Perfecto. Así que si tenemos piezas de Lego, casi que podemos utilizarlo como elementos para estructurar nuestro robot o nuestro proyecto de robótica y programación. Tenemos también aquí, vamos a ver, tenemos también este potenciómetro, que si nos fijamos tiene una pegatina aquí de color amarillo. Quiere decir que iría conectado en uno de estos dos primeros, una conexión analógica. Vamos a ver qué más hay por aquí. Ya por aquí creo que tenemos ya los sensores. Este es el sensor de ultrasonido. Tenemos aquí los diferentes sensores. Este es el sensor de humedad. Que hay un proyecto que precisamente es para detectar si una planta necesita que la reguemos o no. Igual tenemos nuestra pegatina amarilla que nos dice donde deberíamos conectarlo. Tenemos este sensor de contacto. Tenemos también nuestro sensor infrarrojo y el de ultrasonido. Este siempre dicen los niños que son como los ojitos de robót, ¿no? Que realmente es un emisorio, un receptor que va a permitir medir la distancia a la que está un objeto. Vamos a abrir estos paquetes. Aquí tenemos un motor. Que vemos que tiene esta conexión que va a permitir que la conectemos en la consola sin opción a colocar más la polaridad. Solo se puede conectar de una forma. Tenemos este motor. Aquí tenemos otro. Aquí está. Tenemos estos dos motores DC. Que nos va a venir genial para las ruedas de nuestro robot. Aquí tenemos nuestro servomotor. Y este tipo de motor nos va a permitir tener bajo control el giro. Hacer un giro de precisión. Hay algunos motores que giran 180 grados. Otros que giran 160. En este caso es un servomotor que gira a 360 grados. Aquí también tenemos algunas ruedas. Que nos va a permitir construir nuestro proyecto. Si requiere que le pongamos ruedas. Y si nos fijamos. Pues ahí se puede poner esa pieza de Lego. Que ese palito con las cuatro aristas. Se va a poder colocar aquí sin problema. Y esta rueda también. Que nos va a permitir que se mueva libremente por una superficie nuestro robot. Igual si nos fijamos. Nos recuerda muchísimo a esas piezas de Lego. Vamos a quitar esta primera parte. Y vamos a ver que hay debajo. Aquí vemos muchísimas piezas. Ya os digo. Estas piezas. Recuerdan muchísimo. No sé si serán de Lego o no. Pero recuerdan muchísimo a las piezas de Lego. Hay muchas vigas también. Vamos a abrir esto por ejemplo. Estas son piezas. Que nos van a permitir construir nuestro robot. Esto por ejemplo. Estas piezas las he visto que se utiliza para hacer las pinzas de uno de los robots. Yo es que diría que estas piezas son de Lego. Parecen de Lego. Y aquí tenemos el plano del SIGELINEA. Esto es un pequeño recorrido. Tenemos este pequeño recorrido que el robot seguiría si hacemos ese proyecto, ese robot que se llama SIGELINEA. Hemos estado viendo el kit NESA que me envía Electrofreaks. Son ellos mismos los que configuran este kit. Importante recordar que no está incluido ni el microbit, que el que me han mandado es el V2, ni Picoet. Ninguno de los dos está incluido. Es compatible con los dos. Habría que comprarlo aparte. Pero la verdad que esta plaquita no tiene un precio muy elevado. Voy a dejar tanto el enlace del Picoet como el microbit. Y el kit de Electrofreaks que me han mandado, el kit de NESA, lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Y me han dejado un código de descuento que lo voy a dejar también en la descripción del vídeo. Las piezas del kit NESA, del XFREAKS, son compatibles, ya lo he comprobado, son compatibles con las piezas de Lego. Y con las piezas de Fischer Technic. Y en la web del XFREAKS vamos a poder comprobar toda la documentación respecto al kit NESA. Y cómo programar, cómo montar cada uno de esos 48 proyectos, 48 ideas para llevar a clase. Lo tenemos todo en la web del XFREAKS que os invito a que le echéis un vistazo. Yo no soy un experto en programación ni en robótica. Me estoy iniciando en esto de la robótica educativa como muchos de vosotros. Entonces, este vídeo lo he dedicado al unboxing. Voy a dedicar otros vídeos cortos, otros vídeos pequeños. A ver cómo se programa la microbit. Cómo se programa el Picoet. Cómo se construye un robot. Algunas ideas de esas 48 ideas que nos ofrece este kit NESA. Y lo iré publicando en futuros vídeos. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, suscríbete y darle al like. Y no olvides darle a la campanita para que te llegue la notificación cada vez que haya un vídeo nuevo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete y darle a la campanita para que te llegue la notificación cada vez 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 que te llegue la notificación cada vez